En la línea telefónica, nuestro compañero Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días. Pues con temas interesantes y además diríamos obligados, pero ya el doctor Romero Hicks ya habló con gran conocimiento del tema. Además, él es el que puso este tema del error, confusión u omisión en las redes sociales y de ahí ya se derivó la llamada telefónica que él mencionó del licenciado Montezuma, flamante secretario de Educación Pública del actual gobierno. No agregaré más, salvo este pequeño apunte, Pascal, en ese tema. Como diría el gran filósofo Alberto Aguilera, al que yo suelo citar de cuando en cuando, en el tomo 16 de sus obras escogidas, escribió un artículo titulado ¿Cómo es posible, Pascal, que en cinco meses de la transición, cuando ya se sabía lo que iban a hacer, salgan con este error garrafal para algunos y para otros una intención malsana en lo que se refiere a la autonomía de no pocos o de no pocas instituciones de educación superior en el país? En un país medianamente civilizado, Pascal, y también medianamente administrado, el responsable, en este caso el secretario correspondiente de esta pifia, debería haber ofrecido una disculpa y presentado su renuncia irrevocable. Pero aquí basta con una llamada y vamos a aclararlo y las cosas siguen igual. Me da tristeza decirlo, pero no será la primera ni última pifia del licenciado Moctezuma. Es una persona que trae en sus alforjas varias derrotas y no pocas pifias también en su paso por el sector público. En fin, es decisión, además dentro de la Constitución está planteado eso, del presidente de poner a quien desee en el puesto de los que le autoriza la Constitución, poner al que desee. Su decisión evidentemente será mantener al licenciado Moctezuma. Entonces, como dice el refrán Pascal, perdón, el que se lleva se aguanta. Yo no sé cuántas pifias iguales o peores que estas aguantará López en relación con el desempeño del licenciado Moctezuma. Vayamos, pues, Pascal, a ver cómo evoluciona esto, si con un adendo, una fe de ratas o alguna reserva o lo que sea, pero evidentemente el daño a la imagen está hecho. Se ve claro que hay una novatez en el manejo de la elaboración de iniciativas. Es decir, no tienen personal experimentado en esto de la elaboración de iniciativas de reformas a leyes vigentes. Y hay que esperar, Pascal, cuáles van a ser las iniciativas que se relacionen directamente con las leyes reglamentarias de los cambios constitucionales que se hicieron, porque la reforma educativa es un conjunto de ordenamientos legales. Sí, es decir, no se puede hablar de una iniciativa, es un conjunto de iniciativas. Entonces, vamos a esperar las otras a ver con qué bóderos nos salen. Pero bueno, vayamos al tema al cual me había comprometido comentar, Pascal. Uno de los vicios que tenemos muy arraigados, profundamente arraigados, diría, en nuestro país, Pascal, es hablar de lo que ignoramos. Si tomamos aquel éxito científico, te acuerdas de descubrir o probar la existencia del bosón de Higgs, la partícula de Dios, en México surgieron miles y miles de especialistas. Cuando la tragedia de Chernobyl, salieron miles de expertos en reactores, etc. Ya sí, juega la selección y tenemos miles y miles de técnicos, encabezados, por supuesto, por nuestro gran amigo, el Capi Alvores, que encabeza ese gran ejército. Estamos entonces hoy ante una situación más o menos similar, Pascal. Las finanzas públicas es un área del conocimiento, Pascal, sumamente especializada. Dentro de las finanzas públicas, el presupuesto de egresos es, por decirlo de alguna manera, uno de los pilares fundamentales. Y tiene una complejidad, Pascal, y una gran cantidad de conceptos que se requieren años de estudio, de trabajo, para poder dominar lo que es el presupuesto, cuáles son sus elementos constitutivos, cuál es el impacto de subir este rubro o bajarlo, etc. A raíz de esto que estamos viendo, esta expectativa que ha generado el presupuesto, cuando lo correcto debería ser analizar primero los criterios generales de política económica, luego ver la iniciativa de ley de ingresos, y ya con esos dos elementos analizar el presupuesto. Pero, en fin, y de repente empiezan algunos a hablar del gasto corriente, y que el gasto corriente es mucho, y que López dijo que el gobierno ha encimismado, y hay que aumentar el gasto de inversión, y lo peor, Pascal, que no tienen la menor idea de qué es el gasto corriente. Lo hablan peyorativamente de él, como diciendo es que el gasto corriente, el dispendio, etc. Sin darse cuenta o sin conocer lo más elemental de este rubro fundamental en todo gobierno. ¿Y por qué lo hacen, Pascal? Primero, por irresponsabilidad, y segundo, porque no se toman el tiempo ni la molestia de acudir a algo tan sencillo en tu buscador preferido, pon qué es gasto corriente, y vas a encontrar muchas definiciones, pero al final vas a tener lo que significa gasto corriente. Leo textualmente en un documento de los... un glosario de términos de ingreso, gasto y deuda pública, que dice así. Son erogaciones que realizan los entes públicos y que no tienen como contrapartida la creación de un activo. Esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno. Y luego ahí viene, con la producción, etcétera, etcétera. Esencialmente, entonces, si nos atenemos a esta definición formal y oficial, diríamos, es donde vas a contratar maestros, policías, soldados, médicos, enfermeras, donde vas a tener que erogar para que tengan ellos medicinas en unos casos, material médico, gasolina para los... etcétera, etcétera. Es decir, son los gastos inevitables y fundamentales para que un gobierno funcione. De tal manera, pues, que cuando alguien dice, no, es que hay que bajarle al gasto corriente, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cuántos burócratas vas a despedir? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Trescientos mil? No, no. Ah, bueno, entonces no hables de reducir el gasto corriente, por favor. Mejor estudia qué significa el gasto corriente. Y vamos a encontrar algo, Pascal, a tema al cual nadie quiere entrar. Tenemos una burocracia obesa, Pascal, vieja en términos de años de edad, desconocedora de lo más nuevo en lo que se refiere a prácticas administrativas, ganando muy poco salario, y las personas que realmente se han incorporado al servicio público con una visión nueva, jóvenes, profesionistas, conocedores, esos no tienen base, es decir, no están sindicalizados, y en consecuencia ahorita están haciendo un descabezadero para realizar un ahorro con lo mejor que tiene la estructura del sector público. ¿Y por qué, Pascal? Porque no quieren tocar a esa burocracia que está organizada en sindicatos y en una federación que dirige el senador, o creo era senador, no sé si se ha diputado ahora, Juega Ayala. 10, entonces... 1.8 millones. Efectivamente, Pascal. Tú podías mandar mediante un programa de retiro voluntario o jubilación anticipada sin ningún problema a 400, 500 mil de esos y concentrarte verdaderamente en una estructura joven, conocedora, con una visión diferente del sector. Pero aparte, esos votan corporativamente, ¿no? Exactamente, Pascal. Llegaste al kit de la cuestión. No los tocan porque son votos. Son votos y serán votos, Pascal. Entonces, cuando alguien dice, un analista dice, por acá, no, es que el gasto corriente... Dijo, ¿por qué no pierden o utilizan 10 minutos o 5 minutos para conocer, Pascal? Lo que realmente significa eso. ¿Por qué toco este tema, Pascal? Porque estamos a punto de recibir un paquete económico que va a determinar la suerte, Pascal, no solo del país para los próximos 6 años, sino la suerte de este gobierno que recién se ha comenzado. Así es. Y la imagen que va a vender en ese paquete económico particularmente... Es su carta de presentación. Exactamente. Sí. Y con esa carta lo vamos a juzgar los próximos 6 años, Pascal. Pero, en fin, pues... Pues ya lo veremos el sábado, ¿no? Yo creo que... Yo espero que todavía mañana comentemos algo al respecto, pero, pues, sin duda, el análisis de lo que se presente lo empezaremos a hacer el lunes, querido Ángel. Efectivamente, Pascal. Y van a tener que ajustar, ya viste, la reacción de los propietarios de bonos. Es decir, toman decisiones, Pascal, sin hacer algo tan elemental en la gobernación como es esto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? A, B, C, D. Y si es A, haremos esto. Si es B, son menoririos, Pascal, son novatos, no tienen experiencia y ya corrieron, ya hay unos huecos tremendos ahorita en el aparato del sector público, Pascal. Novatos, personas sin experiencia y ahí están los resultados. Vas a ver que ahorita están trabajando pero a pasos aceleradísimos para justa, licita, lipón, cuando esto lo deberían tener hecho desde hace varios días. Pero, en fin, pues ya lo estaremos viendo, Ángel. Dime. Digo, ya lo estaremos viendo, lo comentamos, ampliamos el comentario el día de mañana y el lunes le entramos al análisis, ¿te parece? Un gusto saludarte, Pascal, y nos vemos mañana ahí en cabina. Igualmente, Ángel, que estés muy bien. Gracias. Ahí tiene usted el comentario de Ángel Verdugo. Una pausa, regresamos enseguida. Gracias. Gracias.